¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Allá arriba Allá arriba Y la voz abierta Y ese pasito Eso Y el cariño mío Estoy enamorado por mí Espero que no me trajes No quisiera que me hagas la voz Dame una llave herida Y ya estás en un trabajo Búscame cariño mío Saliendo de tu trabajo Así quieres en verdad Búscate ya Si me amas de tempran Búscame cariño mío Si me quieres en verdad Búscame cariño mío Si me amas de tempran Búscame cariño mío Y ya estás en un trabajo Y para mi amor ¿Dónde estás? Gracias 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 Si me amas de tempran Dice Búscame cariño mío 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 ¡Suscríbete!